Yo soy Daniel Falasca, evidentemente soy contrabajista. Estamos grabando con el quinteto Piazzolla. Estamos todos embarcados en eso, en escucharnos y de transmitirnos todo lo que nos propone Piazzolla en su partitura. Donde tenés la paz, tenés el odio, la rebeldía, el amor, todo, todo lo que es Buenos Aires, todo lo que viven las personas. No sé, a mí hay un momento que por más que no quiera me emociona, me emociona, se me pone los pelos en punta, por ahí se me cae una lágrima. Eso es lo mágico de Piazzolla, la emoción que tiene todo ese museo. Piazzolla